¿Es algo que tú sabías que era el último? De alguna manera para mí era una despedida, sí, pero ya está. No me vi cómoda firmando ese comunicado y manifesté que no le iba a firmar. Amaya no tiene nada que ver. ¿Crees que has tenido algún error dentro del grupo? Es que a la que le debo respeto absoluto es a mí misma. ¿Y cómo se presenta la Leire actual? Voy a seguir siendo quien soy y si además después a la gente le gusta, yo feliz de la vida. Totalmente. Nuestro camino se ha separado lo suficiente como para que igual no tenga vuelta. Y que lo que viene ahora va a ser brutal. Se puede salir, que se sale y que se puede ser feliz. ¡Suscríbete al canal!